Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Gruta del Umbral en Costa Bosquellovizna para hacer un logro llamado Diario Misterioso Consiste en buscar 8 páginas y la primera la tenemos justo detrás del punto de dominio en este árbol tan grande Este de aquí, Diario Misterioso Vamos a esperar a Inholt que se va a venir con nosotros ya que le falta 2 y ya pues nos pondríamos en marcha Inholt ya está aquí y bien, las páginas no están ordenadas las encontraremos por el mapa sin orden previo por lo tanto no hace falta ni que enumeremos las que vamos consiguiendo bien, empezamos Bueno, la verdad es que voy un poco perdida más que nada porque he hecho las páginas al tuntún y es lo que le estaba comentando a Inholt que estaba atrapada en otros videojuegos y no le presté demasiada atención al stage, eso sí que es verdad pero bueno, sí que recuerdo dónde están algunas y es lo que vamos a ir a buscar sin que nos compliquemos mucho la vida igualmente si vosotros vais con la garra bélica volando y tal veréis los papelitos porque pese a todo están señalizados por el nombre y eso y no es fácil perderse lo que pasa es que hay algunos que están bastante escondidos pero ya os digo que si vais por los aires es bastante probable que encontréis más de uno así que el primero, bueno, el segundo, perdón está aquí no puede subir que no nos dejaba nos había puesto un combate bien ahora sí, subimos ¿veis? ya está ahí a la vista aquí el 2 bien vamos a ir a por otro que me he dejado atrás y cuando tengamos ese volveremos a esta zona porque tenemos que dar todo todo un rodeo al mapa bueno, ya me comentaréis que tal os ha parecido la actualización que os gusta que no os gusta etc igualmente hay un montón de logros que desbloquean otros logros o cosas por el estilo y por aquí no es esto parece mundo contra mundo con las puertecitas así ok yo no quiero entrar por ahí yo me quiero complicar la vida y volver sobre mis pasos a ver por aquí por aquí por aquí tenía que haber uno a ver si todas las piernas ahí está aquí estás bien ahora que lo tenemos vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a empezar como a hacer un rodeo al mapa por la zona del norte vamos a ir por donde está el fuerte desafío costa bueno la costa la parte esa que tengo yo oculta que iremos desbloqueando de hecho vale había una dos tres unos tres por ahí bien pues vamos que pensé que había perdido a Inhold pero no lo tengo a la espalda vale así me pierde nadie vale por aquí vamos a pasar por aquí cruzamos el río que yo creo que por la montaña había otro ahora por donde eso sí que no me acuerdo así que va a ser un poco alto un túnel encontrarlo quizás por aquí a ver que esto no es el saltarín que esto es el raptor no sé qué estoy haciendo por aquí por aquí era pues no sé que hay uno por esta zona de aquí todavía no me he puesto los comandos para las pets así voy de de divina por la vida madre mía o sea yo recuerdo que estaba por aquí y muy lejos no tiene que andar porque esta es la zona si te encontré antes te volveré a encontrar ahí estás maldito bueno estaba un poco más lejos de donde yo creía que estaba pero aquí está ya llevamos cuatro con este aproximadamente por donde está la aldea teníamos otro en otra montaña si nos guiamos más o menos por la torre que hay ahí vale es esa torre eh 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 qué pasa qué está pasando saltarín estás más torpe vale por aquí es que me voy a ubicar puede que sea aquella montaña de allí bien una vez que nos hemos quitado de en medio el cansino a ver si me puedo ubicar ahí está ahí que claro hasta que no me hago con el mapa parezco como dice Injol soy Ryoga de Razma es que yo yo me pierdo sola vale ya tenemos este y ahora en teoría tenemos que ir por la zona donde está el hielo que tenemos un puente vale y en el puente tenemos un punto de dominio que también podemos conseguirlo ya que vamos a por la hoja vamos también a por el punto a ver que me ubique ahí a ver que me vea yo que me ubique otra vez vale está en la zona del hielo eso es una talla que ahora mismo no nos interesa y el puente está allí vale vamos que pasa Injol ah pensé que estaba atacando y lo que estaba haciendo era picar vale para allá me ha roto las esperanzas y los sueños digo uy mira le están atacando voy a ayudarlo y no estaba picando pues debajo del puente tenemos la siguiente hoja y encima del puente tenemos el punto de dominio aquí tenemos la hojita el trozo este del diario y aquí arriba el punto bueno y aquí estamos no pues lo cogemos aquí uy ahí estaba estaba el teléfono bien ahora tenemos que ir a la zona donde están los muelles y ahí tenemos una fortaleza y en la fortaleza detrás está el siguiente papelito bien bien pasamos por aquí con petunia que está aquí para que no la que merejes a petunia no le golpes bien ahora sí voy a bajarme de petunia y aquí detrás tenemos el papelito con este ya tendríamos siete y nos queda el último que está arriba del todo está más o menos el cabezón de este dragón no me deja ver por ahí arriba vale una vez que acabamos con los pesados históricos porque si no no nos dejan saltar bien me he quedado ha sido un suspiro ese salto hice trabajo demasiado se ha quedado a medias arriba y si mal no recuerdo estaba cerca de por aquí no sé si estaba en la caseta o estaba un poquito más adelante necesito estar en alto por lo menos para verlo porque yo en el suelo ahora mismo no veo nada eso no es ¿no? no a ver que me ubique yo vale ya te he visto ya te he visto no me pegues a pancracio vale aquí está el último trozo así que nada sharkitos espero que os sirva de ayuda el vídeo y nos vemos en el siguiente así que hasta luego chau Gracias por ver el video.